COVID-19 ha transformado nuestras vidas. En apenas un año hemos pasado de no conocer el virus que causa esta enfermedad a poder secuenciarlo y a estar administrando vacunas a la población general. La cantidad de información que aparece cada día es ingente y es necesario ordenarla y clasificarla para entender mejor esta enfermedad. Te presentamos el curso COVID Integral Online, diseñado para darte las claves para un mejor manejo de pacientes con enfermedad COVID. El curso recorre no sólo los aspectos básicos y clínicos de la enfermedad, sino que te da las claves de los aspectos de gestión y profesionalismo que están resultando determinantes para el manejo de esta pandemia. A lo largo de cuatro módulos que tienen contenidos didácticos y de evaluación, adquirirás los conocimientos necesarios y ciertas competencias que te permitirán un mejor manejo integral de los pacientes con enfermedad COVID.